A raíz de los constantes reclamos de vecinos del sector de Villa Santa Rita, en la localidad de Alto Jahuel se realizó el desalojo de personas en situación de calle, las cuales tenían instalados un ruco entre las calles Los Boldos con los Quillalles. Estas personas consumían alcohol de manera frecuente, lo cual se volvió una situación riesgosa para quienes diariamente transitan y viven por este lugar. Ante esto, se tomaron las medidas correspondientes para generar este desalojo. En Buin no solamente tenemos esta problemática en las localidades, en Buin Centro también esta situación se repite. El alcalde Miguel Araya nos comenta sobre este trabajo y también sobre el albergue municipal como una medida optativa. Habíamos recibido varias denuncias de la comunidad en el sentido de llamado a nuestro plan Buin Seguro y también denuncias espontáneas de la comunidad que nos había hecho llegar. Por lo tanto, tuvimos que hacer una coordinación, entender que nosotros no podemos solamente ir a retirar y sacar a esta gente con nuestros funcionarios municipales, porque no los podemos exponer. Pero sí estamos haciendo acciones coordinadas, que vamos a ir coordinando con las policías para hacer acciones como la que se hizo el día de ayer en Alto Jaüel. Partimos en Alto Jaüel, que era un tema de un rugo pequeño, donde sabíamos que había un agente, con el apoyo de carabineros logramos sacar a la gente y nuestro equipo de limpieza de la municipalidad hicieron la limpieza de este rugo. Recordar que nosotros también para este agente tenemos un albergue abierto durante todo el año y que a la gran mayoría de esta gente no le interesa acercarse al albergue porque ahí hay que cumplir normativas como no consumir drogas ni alcohol. Por lo tanto, es una decisión que ya han tomado y obviamente nosotros en nuestro plan de mantención, de orden y limpieza en la comuna vamos a empezar a hacer limpieza en los distintos puntos. Luego se nos viene aquí en Errazuri, que también la gente no ha estado reclamando ahí de otro rugo que tenemos al lado de la sede social y otras acciones más que prontamente la gente va a empezar a observar. Nos encantaría poder hacer acciones más rápidas, pero las demoras generalmente son porque tenemos que hacer acciones coordinadas con las policías que ellos nos tienen que dar la disposición a que podamos realizar estas labores de despeje, de limpieza y de eliminación de rugo en los distintos puntos de la comuna coordinadas con las policías. Así que esperamos que prontamente ya vamos a empezar a hacer otro tipo de acciones, que estamos en mesas de trabajo y en reunión con las policías para también decirle a la gente que va a ver esta nota y que tenemos rugo en tales sectores. Que es bueno que nos hagan un ingreso o una denuncia formal en el 1426 para nosotros también ir coordinando con las policías y ir dándole respuesta a este regimiento ciudadano que creemos que es tan importante para la tranquilidad de las familias del sector. Una situación que lamentablemente se ha vuelto recurrente en algunos sectores de la comuna y que debido al consumo de drogas y alcohol por parte de los moradores de estos rucos se vuelve peligroso para los vecinos. El municipio se encuentra trabajando en medidas para poder solucionar esta problemática que afecta a la comunidad.